Se encuentra abierta la convocatoria en la red social de Facebook en la Casa del Libro Total para un nuevo escenario cultural que busca unir a los lectores aficionados del libro Canción de Hielo y Fuego que inspiró a la serie Juego de Tronos. Este espacio de lectura será dirigido por el filósofo Gustavo Andrés Valdés. Los que desean hacer parte deben tener en cuenta las siguientes reglas para poder ingresar primero. Deben asumir un personaje de esta obra durante la sesión. Deben conocer y leer los capítulos. Por último, tener compromiso con las sesiones que se realizan con los demás lectores en la Casa del Libro Total. Mi nombre es Gustavo y quiero invitarlos a un proyecto gigantesco junto con la Casa del Libro, a la lectura de Canción de Hielo y Fuego, la saga en la que está basada la famosísima serie de televisión Juego de Tronos, la cual ha culminado ahora pero la aventura puede continuar. Cada una de las personas que participen podrán actuar estos personajes que escojan por medio de la inscripción en la lectura en voz alta del libro Canción de Hielo y Fuego. Las personas amantes del libro y la serie Juego de Tronos que quieran hacer parte pueden hacerlo vigilenciando el formulario que se encuentra disponible en la plataforma digital de Facebook de la Casa del Libro Total.